¡Suscríbete al canal! Tocaron sus empanadas Las tres son de diferentes sabores Una es... bueno, la otra son del al horno Una es de... Pollo con pichamel y mozzarella La otra es con carne Y la otra es... ¿Con qué me dijo? No me acuerdo Creo que fue con... No me acuerdo, ahí la vamos a ir descubriendo Pero qué ricas y contundentes empanadas Las mejores empanadas de mi ciudad que vende este proveedor llamado Blas Uy, Dios mío No solo empanadas, sino también pizzas Las mejores pizzas, Dios mío Al horno de barro tradicional Vamos con la miniatura respectiva Y a comer, se ha dicho, señoras y señores A comer Aquí con su gaseosita Ay, no sé con cuál empezar No sé, la verdad Vamos a empezar por esta A ver Mira Este es de pollo Con bechamel Y mozzarella Me he manchado la nariz, pero A ver No, no es el brillo El brillo Si me hubiera manchado la nariz Es el brillo Ese relleno Es recontra mega brutal La verdad Miren ese relleno Miren ese relleno La nariz La nariz Que delicioso, a ver, vamos a abrirla Ay, esto es con champiñones, champiñones con mozzarella, champiñones con mozzarella Puedo probar la torta, como una salsa, hay un poco de agua Y, a por la una, como un poco, un poco de agua Demasiado brutal, esta es la de carne seguramente, de ley, porque ahí pedí tres sabores Con un guiso de carne adentro magistral, el dolorcito con sus especias respectivas Con un guiso de carne adentro Con un guiso de carne adentro ¡Suscríbete! 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 Sumare Brutales, recontra mega brutales Bueno, gente Espero les haya gustado Les haya entrado hambresitas de empanaditas Así que Si todavía no te has comido tus empanadas De ese tiempo, corre Prepáratelas o compra por ahí Pero Estas empanadas están brutales De verdad Bueno, no se me cuidan, gente Nos vemos en el próximo video Chao Cierre 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 c